un paso al día un camino de fe programamos para ti el mejor contenido espiritual hoy presentamos 33 días a san jose por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén acto de contrición dios y señor mío en quien creo espero y a quien amo sobre todas las cosas al pensar en lo mucho que has hecho por mí y lo ingrato que he sido yo a tus favores mi corazón se confunde y me obliga a exclamar piedad señor para este hijo rebelde perdóname mis extravíos que me pesa de haberte ofendido y desea antes morir que volver a pecar confieso que soy indigno de esta gracia pero te la pido por los méritos de tu padre nutricio san jose y tu gloriosísimo abogado mío recibe me bajo tu protección y dame el favor necesario para emplear bien mi vida en obsequio tuyo y utilidad de mi alma amén jesús maría y jose oración a la santísima trinidad dios eterno y señor mío padre hijo y espíritu santo creo y espero en ti te adoro y amo con todo mi corazón y humildemente te pido tu gracia y bendiciones a fin de que sean única y verdaderamente para gloria tuya y bien de mi alma los obsequios que me propongo dirigir durante este mes al glorioso patriarca san jose elegido por ti mismo entre todos los hombres para digno esposo de la inmaculada virgen maría amén oración a la purísima virgen maría dignísima madre de dios y mi tiernísima madre y señora te ruego fervorosamente que pues todo obsequio a tu casticismo esposo san jose te ha de ser muy grato te dignes a ayudarme en el que ahora voy a tributar le y alcánzame la gracia de saber conocer e imitar siempre todas las virtudes para más merecer su amor una oración para rezar en estos 33 días glorioso san jose protector modelo y guía de las familias cristianas te ruego protejas la mía haz reinar en ellas el espíritu de fe y de piedad la fidelidad a los mandamientos de dios y de la iglesia la paz y la unión de los hijos el desprendimiento de los bienes temporales y el amor a los asuntos del cielo digna de velar sobre todos nuestros intereses ruega al señor que bendiga nuestra casa otorga la paz a la familia acierto a los hijos en la elección de estado concede a todos los miembros de nuestra familia y de todas las familias de la tierra la gracia de vivir y morir en el amor de jesús y de maría amén te suplicamos san jose de los males que nos amenazan libran nuestras familias de las discordias y roces libran nuestras familias de las enfermedades y aflicciones libran nuestras familias de las tristezas y desesperanzas libran nuestras familias del espíritu mundano libran nuestras familias de los peligros de los falsos valores de hoy libran nuestras familias de la ausencia y el abandono de los padres libran nuestras familias de la inmoralidad matrimonial libran nuestras familias de las modas y costumbres escandalosas libran nuestras familias de la indiferencia y rebeldía religiosa libran nuestras familias de la liviandad y la deshonestidad libran nuestras familias de las amistades malas y peligrosas libran nuestras familias de la falta de amor libran nuestras familias de las incomprensiones y falta de diálogo libran nuestras familias de la desunión y separaciones libran nuestras familias de los abortos y descuidos de la vida libran nuestras familias de la falta de fe libran nuestras familias de las dificultades financieras libran nuestras familias de la falta de pan y de casa libran nuestras familias de las enfermedades y desgracias libran nuestras familias de la muerte eterna libran nuestras familias san jose ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo amén oremos dios de bondad y misericordia por intercesión de san jose salva nuestras familias haz que vivan unidas y firmes en el amor así como las uniste en vida por la sangre tu bondad las reúne por la caridad en el reino eterno amén patrono de los moribundos ruega por nosotros el nombre de jose será nuestra protección durante todos los días de nuestra vida pero especialmente a la hora de la muerte san jose tuvo una feliz y santa muerte falleció contemplando a jesús y descansando en los brazos de maría que mejor muerte podría experimentar una persona dios ha designado a san jose patrono de los moribundos porque él quiere que experimentemos una muerte santa y feliz como la de san jose si bien la muerte es parte de la vida no es una parte fácil de vivir abandonarse y decir adiós a familiares y amigos resulta muy complicado en muchos monasterios hay carteles que dicen memento mori recuerda que vas a morir evidentemente estos carteles no están colocados con una intención morbosa sino como un recordatorio de que nuestra vida en la tierra llegará a su fin y tenemos que estar preparados para este día para cuando llegue el momento de la muerte porque satanás siempre intenta llevar a un alma la desesperación para que se aleje de nuestro amoroso dios en esa última hora pregúntale a cualquier sacerdote y te dirá que a la hora de la muerte el alma libre a un combate espiritual y por eso tenemos que invocar a nuestro padre espiritual para que nos fortalezca nos proteja y nos llene de confianza en el amor y la misericordia de dios jesús le concedió a san jose el privilegio especial de proteger a los moribundos en contra de los engaños de lucifer de la misma forma que a él a jesús lo había salvado de los planes de herodes san jose es tu patrono personal san jose es el patrono personal de cada uno porque todos vamos a morir nadie va a estar aquí para siempre por lo que cuentas con un amoroso padre espiritual que te ayudará a prepararte para la muerte en su lecho de muerte el mismo san jose seguro que estuvo preocupado por el futuro de su esposa y de su hijo pensando sufrirán serán tratados cruelmente por los demás su futuro será feliz pero san jose tenía una infinita confianza en el amor y la misericordia de dios y falleció confiando en que la divina providencia de dios cuidaría de su esposa y de su hijo con san jose en tu vida tampoco tendrás que temerle a la muerte porque cuando llegue tu hora san jose te ayudará a tener una feliz y santa muerte la iglesia nos anima a prepararnos para la hora de nuestra muerte en la letanía de los santos por ejemplo nos pide rezar de la muerte repentina e imprevista líbranos señor a pedir a la madre de dios que interceda por nosotros en la hora de nuestra muerte eso lo rezamos en el ave maría y a confiarnos a san jose que es el patrono de la buena muerte el catecismo de la iglesia católica nos dice que para prepararnos a morir debemos encomendarnos a san jose en otras palabras consagrarte a san jose para prevenir una muerte desdichada una muerte que nos sorprenda sin preparación sin los últimos sacramentos hay que consagrarse a san jose y llevar una vida de santidad de esa forma la muerte no nos llevará y no nos llegará estando desprovistos ni tampoco desprevenidos en nuestros días mucha gente no está preparada para morir no piensan en su mortalidad viven como si fuesen inmortales e inmunes a la tumba la muerte para esas personas será una tortura en cuanto a ti te aconsejo que lleves una vida piedosa unido a la iglesia manteniéndote en estado de gracia mediante la confesión y la santa comunión frecuente entrega le todo a san jose esa persona devota de san jose le rogará le consiga la gracia de morir como él con el beso de jesús y en los brazos de maría dichoso serás si mueres asistido por san jose entonces no te importará si las llamas te devoran las aguas te inundan o la enfermedad te mata las oraciones a san jose te cubrirán con su manto protector para defenderte reflexiones del libro los silencios de san jose del padre michel casnia el mayor de los santos después de maría el faraón hizo montar en el segundo de sus carros a jose y gritaban ante él de rodillas fue una especie de lugar común entre los teólogos a partir del siglo 16 comparar la grandeza de san jose con la de otros santos para precisar el lugar que le correspondía en la asamblea de los que dios ha coronado en el cielo en sus discusiones citaban a menudo el texto precursor de san gregorio nacianceno quien había escrito el señor ha reunido en jose como en el sol toda la luz y el esplendor que los demás santos tienen juntos es indudable que cuando dios predestina un alma a una misión le otorga todos los dones necesarios para su realización ahora bien después de la de maría madre del verbo encarnado que otra función sobrepasa o incluso igual a la de jose padre adoptivo de cristo y esposo de su madre comparando la pues a maría se decía justamente que después de ella ninguna criatura había estado tan cerca del verbo encarnado y que ninguna en consecuencia había poseído en el mismo grado la gracia santificante león 13 en su encíclica cuan cuan plurias se hacía eco de esa misma opinión ciertamente dice la dignidad de la madre de dios es tan alta que nada la puede sobrepasar sin embargo como existe entre la bienaventurada virgen y jose un lazo conyugal no cabe duda de que éste se aproximó más que nadie a esa dignidad supreminente que coloca a la madre de dios muy por encima de todas las demás criaturas por haber llevado en sus brazos a quien es el corazón y el alma misma de la iglesia se le considera más grande que san pedro sobre el que jesús quiso edificar su iglesia y por haber vivido durante 30 años en la intimidad de cristo y en la meditación constante del espectáculo de su vida se estimaba su grandeza superior a la de san pablo quien sin embargo había recibido la revelación de tan sublimes misterios se le consideraba también más grande que juan el evangelista que había tenido el privilegio de posar una vez su cabeza en el pecho del salvador mientras que él había sentido a menudo los latidos de su corazón infantil y más grande que los demás apóstoles que propagaron el nombre adorable de jesús pero que jose mismo le impuso más difícil era tratar de colocarle por encima de san juan bautista a causa de las palabras de jesús en verdad os digo que no ha habido nadie más grande que él entre los hijos de mujer dificultad que se resolvió diciendo que jesús al pronunciar estas palabras quiso establecer una comparación con los profetas del antiguo testamento los cuales anunciaban al cristo futuro mientras que juan bautista le anunció cuando ya había venido mostrándole por decirlo así con el dedo puede decirse por otra parte que esas palabras de jesús no tenían más objeto que comparar a juan evangelista el profeta más grande del antiguo testamento con la nueva grandeza que confiere a un elegido la llamada al reino de los cielos un reino del que la iglesia representa la primera fase por eso añadió jesús cui minor ex in regno color un mayor ex hilo que puede traducirse así por grande que sea juan bautista que cierra el antiguo testamento su grandeza no es nada ante la del más pequeño de los cristianos la doctrina de la preeminencia de san josé sobre todos los demás santos se presenta actualmente con garantías de seria probabilidad y tiende a convertirse en enseñanza comúnmente admitida en la iglesia la declaración de león 13 antecitada es particularmente reveladora de en este punto otros problemas concernientes a presuntos privilegios de san josé que se le quieren atribuir como prolongación de los de maría siguen siendo objeto de discusión entre los teólogos hay que reconocer que sus conclusiones cuando pretenden ser afirmativas reposan sobre bases más débiles no se trata por supuesto de considerar a josé exento del pecado original pero algunos piensan que pudo ser santificado en el seno de su madre dicen que si este privilegio le fue concedido a algunos santos como jeremías y san juan bautista no le pudo ser negado al esposo de la virgen maría cuya grandiosa predestinación sobrepasa con mucho la de esos personajes la misión de padre adoptivo de jesús que le coloca tan cerca del redentor requiere que fuese santo antes de nacer los teólogos que profesan una opinión contraria objetan que siendo la santificación desde el seno maternal un favor excepcional concedido sólo con vistas a una utilidad común no le era necesaria a josé antes de nacer pues su oficio no comenzó realmente hasta que se convirtió en prometido de maría los pareceres están igualmente divididos cuando se discute si la concupiscencia se hallaba en josé no suprimida pero si encadenada o paralizada por alguna gracia especial hasta el punto de permitirle evitar todo pecado incluso el venial también en este caso hay que responder que nuestra admiración y nuestra devoción a josé no nos obliga a suponer este privilegio se trata de una tesis indemostrable que no se apoya en ninguna razón seria la concesión de un privilegio tan especial tan absoluto tan completo no puede ser considerada como algo imposible incluso para un hombre venido a este mundo con la mancha del pecado original pero tampoco puede ser objeto de una demostración teológica todo lo que se puede afirmar es que josé confirmado con la gracia desde sus esponsales con maría beneficiándose constantemente de la proximidad de la que había sido concebida inmaculada y no habiéndose resistido nunca a las gracias actuales que recibía vio a aumentar constantemente en su alma ese tesoro sobrenatural pudo elevarse así a un estado de tan eminente perfección que el pecado le fue extraño en la medida en que esto es posible para una criatura humana algunos autores incluso padres de la iglesia consideran como seguro que josé fue uno de los santos del que nos habla el evangelio el evangelio de mateo que abandonaron sus tumbas tras la muerte de jesús y se aparecieron a muchos en jerusalén santo tomás dice a este respecto que su resurrección fue definitiva y absoluta y san francisco de sales llega a decir que si es cierto como debemos creer que en virtud del santísimo sacramento que recibimos nuestros cuerpos resucitarán en el día del juicio no cabe duda que nuestro señor haría subir al cielo en cuerpo y alma al glorioso san jose que tuvo el honor y la gracia de llevarle a menudo en sus benditos brazos los que comparten esta opinión hacen valer como argumento que jesús al escoger una escolta de resucitados para afirmar aún más su propia resurrección y dar más brillo a su triunfo tuvo que incluirle entre ellos y colocar en primera fila a su padre adoptivo por otra parte sin la asunción gloriosa de josé en cuerpo y alma la sagrada familia reconstruida en el cielo habría tenido una nota discordante en su exaltación gloriosa tales acertos son sin duda respetables pero no tenemos ningún medio de verificarlos nada nos impide tenerlos por probables como nadie puede obligarnos a aceptarlos la opinión contraria tienen numerosos partidarios que no admiten en el cielo actualmente otros cuerpos gloriosos que el de nuestro señor y el de su santísima madre en cuanto al título de corredentor que algunos creen poder atribuirle hay que reconocer que procede de intenciones poco prudentes jose fue corredentor solo en la medida en que lo son todos los que voluntariamente unen sus méritos y sus sufrimientos a los del salvador con objeto como dice de san pablo de completar lo que falta a la pasión de cristo lo fue eso sí en mayor grado por haber guardado protegido y alimentado a la víctima divina con vistas al sacrificio de la cruz por haberle ofrecido anticipadamente al templo como un bien que le pertenecía y por haber experimentado a causa de jesús sufrimientos cuyo mérito satisfactorio aprovecha toda la humanidad rescatada por la sangre de cristo digamos como conclusión que para expresar la grandeza de jose no se es preciso adornarle con títulos sobre añadidos y de orden excepcional basta pensando en la humildad con que quiso vivir evocar las palabras de jesús el que se humille ese será el más grande en el reino de los cielos letanía de san jose señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo oye nos cristo escúchanos dios padre celestial ten misericordia de nosotros dios hijo redentor del mundo ten misericordia de nosotros dios espíritu santo ten misericordia de nosotros santísima trinidad de un solo dios ten misericordia de nosotros santa maría ruega por nosotros san jose ruega por nosotros noble retoño de david ruega por nosotros luz de los patriarcas ruega por nosotros esposo de la madre de dios ruega por nosotros casto guardián de la virgen ruega por nosotros padre nutricio del hijo de dios ruega por nosotros ferviente defensor de cristo ruega por nosotros jefe de la sagrada familia ruega por nosotros jose justísimo ruega por nosotros jose castísimo ruega por nosotros jose prudent y simo ruega por nosotros jose valientísimo ruega por nosotros jose obediente simo ruega por nosotros jose fidelísimo ruega por nosotros espejo de paciencia ruega por nosotros amante de la pobreza ruega por nosotros modelo de los obreros ruega por nosotros gloria de la vida doméstica ruega por nosotros guardián de las vírgenes ruega por nosotros pilar de las familias ruega por nosotros consuelo de los afligidos ruega por nosotros esperanza de los enfermos ruega por nosotros patrono de los moribundos ruega por nosotros terror de los demonios ruega por nosotros protector de la santa iglesia ruega por nosotros cordero de dios que quita los pecados del mundo perdónanos señor cordero de dios que quita los pecados del mundo escúchanos señor cordero de dios que quita los pecados del mundo ten misericordia de nosotros y lo hizo señor de su casa y administrador de todas sus posesiones oremos oh dios que en tu amorosa providencia elegiste a san jose para ser esposo de la santísima madre concédenos la gracia de tener como nuestro intercesor en el cielo a aquel que veneramos en la tierra como nuestro protector tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén súplicas al glorioso patriarca san jose oh glorioso patriarca san jose en quien dios ha concentrado los esplendores de todos los santos concédenos que en este mundo de soberbia nos refugiemos en la virtud de la humildad te rogamos señor san jose oh glorioso san jose en quien dios ha reunido las prerrogativas de los nueve coros angélicos concédenos que en este mundo de lujuria nos mantengamos puros en cuerpo y alma te rogamos señor san jose oh glorioso san jose firme consuelo de la madre de dios concédenos que en este mundo esclavizado al pecado seamos fieles a la santa esclavitud mariana te rogamos señor san jose oh glorioso san jose fidelísimo cooperador en la tierra del gran designio de la encarnación redentora concédenos que en estos tiempos de idolatría seamos perseverantes adoradores de jesús sacramentos te rogamos señor san jose oh glorioso san jose sostén providente de tu sagrada familia provea nuestras necesidades de alma mente y cuerpo te rogamos señor san jose oh glorioso san jose que jamás dejaste de hacer lo que te han suplicado y de quien se asombra santa teresa por las grandes gracias que dios le había hecho por medio tuyo concédenos también a nosotros las gracias que hoy te suplicamos amén a ti oh bienaventurado jose oración de león 13 de su encíclica sobre la devoción a san jose a ti bienaventurado san jose acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu santísima esposa solicitamos también confiadamente tu patrocinio con aquella caridad que tuvo unido con la inmaculada virgen maría madre de dios y por el paterno amor con que abrazaste al niño jesús humildemente te suplicamos que vuelvas benignos los ojos a la herencia con que su sangre adquirió jesucristo y con tu poder y auxilio socorra nuestras necesidades protege o providentísimo custodio de la divina familia la escogida descendencia de jesucristo aleja de nosotros o padre amantísimo este flagelo de errores y vicios asistenos propicio desde el cielo en esta lucha contra el poder de las tinieblas y como en otro tiempo libraste de la muerte la vida amenazada del niño jesús así ahora defiende a la santa iglesia de dios de las hostiles insidias de toda adversidad y a cada uno de nosotros protegenos con tu constante patrocinio para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio podamos vivir y morir santamente y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza amén acto de consagración a san josé o glorioso patriarca y patrono de la iglesia o virginal esposo de la virgen madre de dios o guardián y padre virginal del verbo encarnado en presencia de jesús y de maría te elijo este día como mi padre mi guardián y mi protector o grandioso san josé a quien dios eligió como cabeza de la sagrada familia acéptame te lo ruego aunque completamente indigno como miembro de tu santa casa presenta me con tu inmaculada esposa y pídele que me adopte también como hijo suyo junto a ella ruega para que yo piense constantemente en jesús y lo sirva fielmente hasta el final de mi vida o terror de los demonios incrementa en mí la virtud protégeme del enemigo y ayúdame a no ofender a dios de ninguna manera o mi padre espiritual hoy me consagro a ti en fiel imitación a jesús llamaría pongo todas mis preocupaciones bajo tu cuidado y protección a ti después de jesús y de maría consagro mi cuerpo y mi alma con todas sus facultades mi crecimiento espiritual mi hogar y todos mis asuntos y proyectos no me abandones más bien adóptame como siervo e hijo de la sagrada familia cuídame en todo momento pero especialmente en la hora de mi muerte consuela me y fortalece me con la presencia de jesús y de maría para que contigo alabe y adore a la santísima trinidad con toda la eternidad amén oración final acuérdate o casticismo esposo de la virgen maría dulce protector mío san jose no haberse jamás oído decir que alguno de los que han invocado tu protección e implorado tu socorro haya quedado sin consuelo animado con esta confianza vengo a tu presencia y me encomiendo fervorosamente a tu bondad a no desatienda mis súplicas o padre adoptivo del redentor antes bien acoge las favorablemente y dígnate socorrerme con piedad amén jesús jose y maría yo te doy el corazón y el alma mía jesús jose y maría ampára me en vida y en mi última agonía jesús jose y maría recibe cuando yo muera el alma mía en sufragio de las almas del purgatorio más devotas a san jose y en honor a sus siete dolores y gozos ofrezcanse siete padres nuestros siete avemarías y gloria